hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragon cave en este octavo capítulo vamos a aprender a jugar a la combinación del dragón toca y arrastra dos productos iguales juntos para combinarlos y conseguir un producto de mayor nivel bueno vamos a ver se ha formado una tarta y aquí tenemos premios no la combinación hay que entregarlo tenemos aquí también la combinación del dragón las recompensas por puntos la clasificación cuando completes pedidos y como no tenemos club no pasa nada entregamos esto y a ver qué pasa por ejemplo a ver pues me he quedado un poco así flum flum no vamos a sacar premios ahí de las todas las cositas que hemos sacado de las islas y ahí vamos seleccionando para ir completando todos estos premios vamos a colocar aquí otro aquí otro ahora ya lo voy a entendiendo bien este con este aquí perfecto vamos allá a ver si podemos desbloquear todo lo que se pueda bien sacamos más frutas y tiqui 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 y ahí va este con este este con este y allí bien y otro más aquí para llevarnos este sí más más cositas que hacer bien vamos a ver si podemos quitar todo el chocolate que se pueda bien va a ver si este con este ha salido eso nada los kiwis bien y me queda un kiwi por aquí veo que no puedo hacer nada si este con este menos mal dejamos un huequecito más y avanzamos sacamos más florecitas bien poco a poco otro más todos estos de uno en uno que son los que me van a ayudar bien pues aquí tenemos otro tenemos otro más vamos a sacando las pintitas este con este este aquí abajo bien necesitamos otro más de chocolate para quitarnos este todavía queda otro más bien para este tenemos la tarta pero no podemos avanzar bueno pues esto lo que hay entregamos esos dos entregamos esos entregamos también todo esto y así vamos a ir avanzando en la combinación del dragón para ir recogiendo premios absolutamente fantásticos tenemos esta combinación del dragón durante siete días y vamos a aprovecharla y mientras tanto después de recoger todas estas florecillas ojo a esa a ese evento de la casa el sueño de invierno de mía donde habría que completar todas estas islas ojo porque por lo que estoy viendo ahora mismo se está abierto el hogar de mía después estará durante siete días el abierto el otros siete días el sueño de invierno oeste de mía después estará abierto el sueño de invierno este de mía y finalmente el sueño de papá noel de mía pero claro están todos abiertos a la vez lo que pasa que tenemos que completar uno para llegar hasta el sueño de papá noel de mía empezamos por el hogar de mía dice estás seguro que quieres entrar en el sueño de mía porque sí pues ahí vamos llegando a ese hogar de mía no sé si llegaré a las siguientes islas ya sabes que aquí piden muchísima energía y entonces pues eso lo que pasa que luego pues te quedas ahí ahí entre las cosas bienvenido estoy poniendo mi decoración de navidad quieres ayudarme vamos te mostraré qué hacer venga pues muéstramelo aquí hay cosas que hay que ver vídeos no y otros que recoger premios aquí sin tornizo vale pues yo recojo yo recojo premios no te creas que bueno hice un montón de muñecos de nieve digo de navidad de nieve bueno y ahora habrá que ir aplastando por aquí para ir descubriendo cositas por lo que veo aquí hay que llegar a este escenario 1.7 para despejar artículos para obtener gorro de papá noeles obtener gorro de papá noeles y ganas una decoración única qué más hay que hacer por aquí pues decorando para navidad la completamos y hay que completar las siguientes misiones despejar un pino y encontrar un globo de nieve pues venga vamos a completar lo del pino a la 41 del tirón madre mía 41 de energía que me has llevado bueno a ver qué hay por aquí no veo que haya ningún premio vamos a quitar esta con 21 ahí vamos hemos recibido cositas sí más premios más regalitos las macetas de navidad y qué es lo que tenemos que encontrar pues encontrar el globo de nieve ahí pues venga vamos a despejar ese montón de regalos y ahí está ya hemos llegado hay otra flor de estas guapas guapas para recoger nueve flores bien pues el muñeco de nieve lo que necesita son cuatro ramas de pino y nueve regalos de navidad pues hay que quitar pinos aquí tenemos otro por 36 wow poco más voy a hacer yo oh yo 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 venga vamos a ver si se puede arreglar 7 de 10 aquí hay otro pino de 36 y un regalito por aquí bien bueno pues vamos a ver ahora si se puede ha completado sin mucho que hacer bien vamos a ver porque ahora hay que construir un globo de nieve de muñeco de nieve una vez vamos a ver si es verdad necesito todavía regalos de navidad a ver vamos a abrir este de 18 esos serán regalos no pues parece que no y este de 12 a ver si recibe regalos pues va a ser que tampoco a ver que aquí hemos completado pétalos y abrimos la puerta de navidad ahí que ha pasado por aquí que se abre otra puerta de navidad con ramas de pino y pétalos pues lo abrimos claro el caso es ir pa'lante bueno veo que regalos regalos aquí no hay muchos vamos a ver es que me dice hemos completado algo venga vamos al muñeco de nieve y necesitamos más ramas de pino y regalos de navidad los regalos de navidad aquí abriendo este de 12 bueno pues no sé cuántos han sido pero ahí estamos 16 de 20 dime otro que abra de 21 pues me estoy quedando sin energía y bien bien de energía que me estoy quedando pues vamos a completar lo último que es otro regalo de navidad de 12 vale y el pino ¿dónde está? que lo veré aquí hay un pino de 41 ¡hola! madre mía como no me den las hojas a ver qué pasa todavía me queda una rama de pino ¡buf! y este es 41 va a ser que no este de 36 menos mal que luego ya se va recargando la energía según no vaya jugando vamos a comprar ese regalito y ahí se llegan al nivel 13 para desbloquear todo esto vuelvo a tener 86 de energía y hay otra flor aquí chula chula de la que me llevo 9 hojas vamos a ir tocando pero veo que aquí lo que quieren es que gastes gastes y gastes madre mía no hay nada que recoger a ver no madre mía bueno pues esto es lo que hay hasta aquí hemos llegado ¡no! no quería gastarme más pero bueno al final me he gastado más y es que bueno ahí hay unas sillas aquí hay unos regalos no quiero tocar más se han cumplido varias cosas a ver esta panadería pues hemos llegado el globo de muñeco de nieve como casas este pino y este pino ¡hala! venga ¿qué más hay por aquí? pues que hay más tiendas misteriosas cosas en la tienda y finalmente la expedición dragón ha vuelto a la que mandé ¿eh? con todos esos puntos expedición dragón terminada vuelven seis horas para ir a por más bueno pues no pero podemos enviar a estos a otra expedición dragón ¿no? a ver sí mira anda pues ala a trabajar ya que aquí se ha completado podemos enviar a otra muy bien pues seguimos haciendo un montón de cosas como completar la misión siguiente habitación y que no que no hago más que me queréis quitar toda la energía hombre ¡ay! pues ya lo sabes participa en la combinación del dragón participa en el sueño de invierno de mía y yo no voy a participar que me he quedado pelado de energía y tengo que seguir haciendo vídeos para mejorar en lo que es la casa y las islas de el capítulo 1 el comienzo porque en la isla de las flores todavía hay cosas que hacer que no te puedes perder el progreso de este juegazo lo podrás seguir en el canal en próximos capítulos vamos a ver qué pasa en la isla de las flores un momentito para despedir este vídeo nada más y nada menos ahí lo tienes mira 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 van a ir a que recojamos florecitas claro que sí y es que en esta isla pues yo creo que tampoco voy a hacer mucho más ya lo iré viendo según la energía que tenga pero ahora mismo lo que necesito son estas florecitas tan ricas ricas y con fundamento que me voy a llevar a la saca efectivamente bueno pues esto es lo que hay así te lo he contado y aquí lo dejo por hoy espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque yo aquí sigo jugando disfrutando e investigando Dragon Cave hasta luego a Star a a a a Gracias.